Esto que os voy a poner, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice Carlos Alsina, la opinión de Carlos Alsina, que ya fíjate cómo debe estar, porque él no es conocido precisamente por ser enemigo de Isabel Díaz Ayuso, no, 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 al contrario, cada vez que la entrevista, bueno, siempre le echa una manita cuando ella se mete en berenjenales, dónde se mete y luego no sabe salir, no tiene pinganillo, lo tiene fatal, pero esta vez parece que hasta a él le parece horroroso todo esto que ha pasado, y mira, mira, él lo dice, escucha. Vuelve a Madrid el peluca, el león, que se dice él a sí mismo. Hola a todos, yo soy el león. Vuelve a Madrid el presidente de la Argentina, de profesión despreciador de todo aquel que no vea el mundo como él, singularmente si uno es de izquierdas, zurdo. Vuelve a Madrid el presidente de Argentina a dejarse aplaudir, a dejarse elogiar, a dejarse hacer mucho la pelota por quienes beben los vientos por él, no por el liberalismo, sino por el populismo faltón camuflado de batalla cultural que representa a este gobernante, hermanado con Vox, y que anhela que en España gobierne Santiago Abascal. De los que beben los vientos por Javier Milei, mentor de Vox, está Isabel Díaz Ayuso, que se ha sacado de la manga una medalla de la Comunidad de Madrid, bueno, la medalla existe, pero se ha sacado de la manga concedérsela a Milei, solo para confrontar una vez más con Pedro Sancho. O sea, al menos podría dejarse de coartadas la presidenta madrileña y poner por escrito en el decreto, como se haga, en la concesión de la medalla, el motivo real por el que quiere subir a los altares al presidente argentino, ¿no? Que le concedemos esta medalla por haber llamado calaña a Pedro Sánchez, por haberle llamado cobarde, por haber comparado a Sánchez con Maduro, y por haber llamado corrupta, por supuesto, a Begoña Gómez. Estos son los motivos, ¿eh? Estos son los méritos de Milei para ser galardonado. Mire, en esto hay que darle la razón a Pachi López. No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar. Pues sí, amén.